El proyecto de ley de emprendedores nació durante la campaña presidencial del 2015. El presidente Macri nos pidió que trabajáramos junto a todas las organizaciones del ecosistema emprendedor en Argentina para que podamos evaluar cuáles son los principales desafíos de emprender y cuáles podrían ser las eventuales soluciones a esos desafíos. Y trabajando en conjunto con esas organizaciones y con los distintos partidos políticos y bloques en el Congreso surgió este proyecto de ley que básicamente tiene dos pilares. Un primer pilar que apunta a favorecer y a facilitar para el emprendedor el proceso de apertura de una empresa. Hoy en Argentina es muy costoso, se tarda muchos días y se tienen que hacer muchísimos trámites con distintas dependencias de gobierno para poder abrir una empresa. La idea es acortar esos tiempos, facilitar que los primeros trámites puedan ser digitales y que el emprendedor pueda abrir su empresa en pocos días y también obtener su cuenta bancaria y su quit en pocos días. Y después hay otro segundo pilar que fomenta la inversión en ideas y en talento argentino. Es decir, a los inversores que aposten a los emprendimientos argentinos. La idea, y esto lo está debatiendo el Congreso, es darle ciertas exenciones impositivas para favorecer y para incentivar a los inversores a apostar a las empresas que surjan en nuestro país. El emprendedor de Rosario o de la provincia que quiera acceder a un PAC emprendedor o un fondo semilla tiene que acercarse a la incubadora más cercana, recibir el asesoramiento y lo van a ayudar a armar el plan de negocios que luego nosotros evaluamos y monetizamos. De hecho, este año trabajamos muy intensamente en la ciudad de Rosario. Dimos más de 15 fondos semilla para emprendedores por un monto de 2 millones de pesos y estamos trabajando muy activamente con las 13 incubadoras de empresas que hay en la ciudad. Para la capacitación ya estamos trabajando, de hecho ya en el año 2016 hicimos 4 encuentros presenciales acá en Rosario con el apoyo de la Secretaría de Producción y encuentros más de sensibilización o de promoción de la cultura emprendedora para contagiar ese espíritu emprendedor en cada vez más rosarinos y ya pasaron por estos cursos presenciales de capacitación más de 3.000 personas en la ciudad de Rosario y la idea es potenciar todo este esfuerzo que hacemos presencialmente en la ciudad con una plataforma que vamos a lanzar en el mes de mayo donde todos los emprendedores van a poder recibir los mismos contenidos que se adquieren en el curso presencial de manera virtual. Este año tenemos la expectativa muy grande puesta en la sanción de la ley no solo porque va a ayudar a los emprendedores a formalizar sus negocios sino también porque creemos que los incentivos que estamos otorgando a los inversores pueden realmente impactar de manera positiva en el acceso al financiamiento de los emprendedores. Creo que hoy Argentina tiene un gran desafío que es bajar el costo de acceso al capital y esta ley justamente genera incentivos positivos para que cada vez más inversores decidan apostar por el talento argentino. Para más información sobre nuestros programas, las herramientas de apoyo a emprendedores pueden ingresar al sitio web del Ministerio de Producción de la Nación que es www.produccion.gov.ar.emprendedores